Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar un tutorial muy interesante hoy vamos a estimar el tiempo de lectura que tiene cada lugar que podemos visitar en nuestro navegador, por ejemplo, si vamos a buscar una información y cada página tiene información de lo que vamos a buscar, a veces no queremos tardar mucho tiempo mirando esa información, vamos a poder estimar que tiempo nos tarda a leer esa información de ese dicho lugar, entonces vamos a poder hacerlo en cualquier navegador, es un navegador preferido, simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente, usan este navegador, el Edge o usan el navegador Google Chrome, pero la diferencia será que tendrán que usar el buscador en el modo del BIMS, si no lo hacen de esta manera no podrán obtener esa información que le dije, ejemplo, vamos a buscar que es la ciencia, entonces vamos a darle más para abajo, más para abajo, y aquí podemos ver que la definición ciencia, en adicional a la lengua española, podría ser un estimado de dos minutos que no vamos a tardar para leer toda esa información que hay en ese lugar, si seguimos más para adelante, entonces vamos a buscar otra información para que podamos ver si esas páginas nos estiman el tiempo, vamos a buscar qué es la materia, vamos a dar hacia abajo a ver si podemos ver un estimado de tiempo de lectura, aquí podemos ver que si entro en este lugar, vamos a tener un estimado de lectura de 6 minutos, hay páginas que quizá no den la estimación de lectura porque esto imagino que es alguna extensión, pero sí que pinta bueno esta aplicación, vamos a buscar en nuestro navegador Google Chrome, pero tenemos que poner la extensión como le dije del BIMS, si no lo hacen así no podrán buscar para poder obtener esa información, y vamos a repetir el mismo ensayo que es la ciencia, y vamos a buscar para poder observar si aquí no nos da el estimado de tiempo, como pueden ver un estimado de lectura de 5 minutos en este lugar, es cuanto a este vídeo lo que quería mostrar para que tengamos una idea de los lugares que entramos y el tiempo que no vamos a tardar en leer dicha información de ese lugar, cualquier dudas o comentarios déjenlos debajo del vídeo, muchísimas gracias.